Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este viernes 14 de junio. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Elche de la Sierra han investigado a tres vecinos de Egin y de Tobarra por la caza ilegal de una cabra montesa en Aina. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Donantes de Sangre y por ello se celebra la Asamblea Anual en el Hospital Egin para entregar distinciones a estos héroes anónimos. El Hospital Egin acoge la primera jornada para la resiliencia y prevención del suicidio con una alta participación y con el objetivo de personalizar la atención a las personas según su edad. Emiliano García Page carga contra la financiación singular de la Comunidad Autónoma de Cataluña respecto a las demás afirmando que es demasiado caro para mantener un puesto. Usuarios de Asprona y Egin dedican parte de su tiempo a practicar deporte, así como la natación e enfocada a la inclusión. Además participan en competiciones gracias a la práctica semanal, uno de ellos campeón de España. El sábado el club balonmano Albacete disputará en Egin tres partidos amistosos de Alevín, Infantil y Cadete en el pabellón polideportivo Adolfo Suárez para potenciar este deporte en la ciudad. La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Egin y de Tobarra por la caza ilegal de una cabra montesa en Aína. Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Elche de la Sierra han investigado a tres vecinos de las localidades de Egin y de Tobarra de 34, 36 y 56 años de edad como presuntos autores de un delito contra la flora y fauna. Estas tres personas cazaron de forma ilegal un ejemplar de macho de cabra montés en un coto de caza en Aína durante el mes de febrero de 2023. Componentes del puesto de la Guardia Civil de este municipio en el transcurso de un servicio escucharon los disparos de un arma de fuego. Los agentes identificaron a tres personas con ropa de caza mostrando nerviosismo que afirmaron no haber escuchado las detonaciones. Al día siguiente la Guardia Civil encontró el cadáver de un macho montés que presentaba dos disparos de arma, consiguiendo extraer uno de los proyectiles para su análisis y estudio, lo que confirmó como uno de los rifles intervenidos de las personas investigadas fue el que efectuó el disparo del proyectil que se extrajo del cuerpo del animal, procediendo a la investigación de estas tres personas por un delito contra la flora y fauna. El Hospital de Llin acoge la primera jornada para la resiliencia y la prevención del suicidio con una alta participación y con el objetivo de personalizar la atención a las personas según su edad. La importancia de estas jornadas es enorme ya que el fenómeno del suicidio y la prevención del suicidio exige de un abordaje multidisciplinar, es muy poliédrico, es muy difícil que una sola de las actuaciones en materia de prevención, en materia de cuidados o de atención a las personas que han sufrido en su entorno un suicidio, como digo, es muy difícil hacerla desde una única óptica. Por eso, además de que la Junta y la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud, junto con la Consejería de Educación, Bienestar Social, están trabajando directamente en algunas medidas de prevención a través de formación de profesorado, formación de profesionales del ámbito sanitario o sociosanitario, como digo, además de esas medidas que son muy importantes, también es importante reseñar el cambio de enfoque que desde la Consejería de Sanidad se quiere dar a la atención a la salud de toda la población de Castilla-La Mancha. Esta visión integral es fundamental en un tema como el suicidio, en el que, como digo, influyen multitud de causas. Desde la gerencia del Hospital de Yim celebran la respuesta a estas jornadas, todo por unir fuerzas en esta causa para poder tejer una red de apoyo que proporcione herramientas eficaces para la prevención del suicidio, fomente la empatía y contribuya a la promoción de la salud mental en la comunidad. Pues estas jornadas nacen de una idea de nuestro gerente, de César. César quería sensibilizar en este tema, desde el principio que tomó la gerencia fue su idea principal y le doy las gracias porque nos ha permitido, a nosotras ha confiado en nosotras para llevarla a cabo. Y el éxito se ve ya porque el salón está lleno, pero no lleno solo de profesionales sanitarios, está lleno de personal de servicios sociales, del centro de la mujer, de entidades como Talita. Quiero decir, la respuesta ha sido unánime, por lo tanto existía la necesidad de esta formación. Contentos de la acogida y la repercusión que han tenido estas jornadas y esperamos que sea la primera piedra de otras jornadas y de el movimiento y concienciación en torno a un tema tan importante. Es la causa de muerte no natural en pacientes jóvenes y está infraestimada en la población anciana. Creo que es un problema tan importante que todos los esfuerzos que pongamos en ella, en ello, son pocos. Y ya digo que tenemos que empezar a visibilizar lo que es el problema, empezar a hablar de ello y empezar a también a hacer visibles a las asociaciones y a toda la gente que apoya en este tema. Estas jornadas se centran en explorar la capacidad humana para superar adversidades al tiempo que se aborda de manera integral la problemática del suicidio. Las jornadas las hemos dividido en dos mesas para poder visibilizar todos los ámbitos de actuación. En la primera mesa están los profesionales de la atención más inmediata, los profesionales de atención primaria, de las urgencias hospitalarias, la comandante de la Guardia Civil que nos va a dar otra visión de los cuerpos y fuerzas del Estado que son muy importantes también en la intervención y la visibilidad del suicidio en el anciano que muchas veces es un gran olvidado. En la segunda mesa queremos visibilizar también a los colectivos más vulnerables. Va a intervenir un psicólogo del colectivo de GTBI, vamos a tener un testimonio de un sobreviviente de Talita, vamos a tener los recursos y apoyos que hay en la comunidad para hacer frente a este problema tan grave y nos cerrará las jornadas Maite Marín, la directora general de Atención Sociosanitaria y Humanización. Además, desde la gerencia del Hospital Leyen indican que esperan crear una mesa del suicidio. Realmente la primera piedra de todo es esto y esperemos que con el tiempo podamos crear una mesa del suicidio para que todas las entidades y las asociaciones y los profesionales, no solamente sanitarios, sino de otros ámbitos también participen en ella y yo digo que es el comienzo de una andadura que espero que sea productiva para tratar algo tan importante. Desde la Junta manifiestan la necesidad de estas jornadas de formación a profesionales de diferentes ámbitos. Pues la verdad es que poco más que añadir a lo que darle la bienvenida a nuestra directora general de Humanización, que es Maite Marín, que siempre está, siempre atiende nuestras llamadas y la verdad es que manifestar la necesidad de jornadas como la de hoy, la primera jornada aquí en la Gerencia de Allín, que no nos debe sorprender porque la Gerencia de Allín siempre es pionera en algunas cosas y en esta pues tampoco se ha querido dejar atrás. Lo decía esta mañana, muy importante, muy importante poner el foco en un problema de salud pública que es, como es este, el suicidio, formarse, que es lo que están haciendo esta mañana aquí fundamentalmente y tejer esa red, como decía, donde cada persona sea un nudo a donde alguien que esté en una situación de peligro porque haya pensado suicidarse o lo haya intentado y algún familiar que esté viviendo esa situación por donde se pueda agarrar. Me parece que ese es el buen camino, además de trabajar, como decía la directora general, desde la sanidad pero también desde los servicios sociales, la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en definitiva, en todos y cada uno que pueden aportar pues para al final poder, como dice nuestro consejero también, el suicidio es una cuestión muy grave donde se están perdiendo muchas vidas pero se puede prevenir y esa es la buena noticia. Unas jornadas que han tenido una buena acogida y así lo han manifestado los profesionales de la sanidad porque al estar informados se puede ayudar. Sobre todo por dar visibilidad a la importancia del suicidio, si estamos informados somos capaces de ayudar y siempre, por poquito que parezca, vamos a beneficiar a estos pacientes. Dentro del plan de salud de Castilla-La Mancha se está trabajando sobre un plan de suicidio, la mejora de la atención a estas personas con un riesgo de suicidio implica actuar sobre factores de riesgo y así como promover factores de protección que puedan influir en su conducta. Entonces, todo lo poquito que podamos ayudar pues siempre es muy importante. Es muy interesante sobre todo el abordaje que se hace desde diferentes ámbitos, atendiendo a la población en general, adolescentes que son la población muy importante pero también en ancianos, como ha destacado nuestra geriatra, la doctora Rita López, siempre que no se nos olvide que están ahí y que tenemos que prestarles mucha atención. Ascensión Moreno, voluntaria de la Asociación de Ayuda en Proceso del Duelo, Talita, ha participado en una de las mesas para contar su testimonio. Va a ser el recorrido de mi vida. Me gusta siempre matizar, aparte de ser superviviente soy doble viviente porque a partir de la pérdida de mi hijo Mario es como empezar otra vida nueva, es empezar una vida sin él, en el que cambian mis prioridades y cambia mi vida al 100%, da un giro de 180 grados. A raíz del suicidio de Mario con 13 años, pues como que cambia mi manera de ver la vida. Empiezo, me entero de la asociación y acudo en muy poquito tiempo a ella. Empiezo a sanar mis heridas y con el tiempo empiezo a darme cuenta de que las personas que me han ayudado han hecho, claro, un trabajo enorme y que no tiene precio. Y entonces me cambio la chaqueta, me paso al bando contrario, intento formarme para pasar de ser ayudada a ayudar yo. Y bueno, pues empiezo con una formación, luego me involucro en cosas de la asociación, llego a ser presidenta y durante un tiempo hasta que diagnostican a mi padre de un cáncer y bueno, pues empiezan a cambiar otra vez las prioridades y dejo de ser presidenta, pero bueno, sigo estando ahí, hago taller de yoga o algunas de las cosas que, y sobre todo los grupos de ayuda y acogidas, la primera vez que llega alguien a la asociación, hacer esa primera acogida. Y ahí sigo, en ese barco. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Donantes de Sangre y por ello se celebra la asamblea anual en el Hospital Egin para entregar distinciones a esos héroes anónimos, ya que nuestra ciudad es solidaria con la donación de sangre. Es una asamblea que se hace todos los años, Egin es una localidad grande a nivel de donación de sangre y por lo tanto se merece tener una asamblea local y como todos los años nos hemos reunido en el hospital, en el salón de acto del Hospital Comarcal de Egin, para dar las distinciones a los donantes que, bueno, pues por el número de donaciones, pues se da un pequeño reconocimiento. Entonces hay varios tipos de reconocimiento, el bronce, la cruz de bronce, que es a las 10 donaciones, luego la cruz de plata a las 25, la cruz de oro, 50 donaciones, y luego está la gran cruz, que se da en las mujeres a las 60 donaciones, y en los hombres a las 75, y el donante de honor que son 100 donaciones. Esas son las distinciones que vamos a dar, y bueno, siempre es una forma de reunirnos todos los donantes que quieran asistir, pues para agradecerles la labor que realizan, totalmente altruista, además en un día tan señalado como hoy, que es el Día de los Donantes a nivel mundial, Donantes de Sangre, y con motivo de ese día, pues Egin va a iluminar un monumento, que todavía no sé cuál va a ser, porque estoy hablando con el alcalde, no sabíamos si iba a ser la cruz de la Gran Vía o la fachada del Ayuntamiento, pero esta noche estará iluminado uno de estos dos monumentos, pues un poco en conmemoración de todos los donantes, que son héroes, anónimos, que salvan vidas, y que no salen en televisión como salen, ¿no?, cuando alguien salva, pues a lo mejor del mar, han sacado a alguien que se está ahogando. Los donantes estamos salvando vidas todos los días, y bueno, hacemos una labor sin pedir nada a cambio, pero sí con el convencimiento de que estamos ayudando a la sociedad. Donar sangre es importante para que los centros sanitarios puedan abastecerse cuando lo necesiten. El delegado destaca que en Egin hay suficiente y muchas veces tienen que facilitarlas a otros hospitales. Es importante porque, fíjate, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, con las donaciones que se hacen en Egin, todas las necesidades del, bueno, las que se hacen en Egin, en la provincia de Albacete, las necesidades de sangre en los hospitales de nuestra provincia están cubiertas siempre, incluso hay veces, muchas veces, que nos sobra, tenemos excedentes de sangre para dar a otros hospitales que no tienen tanta suerte como tenemos nosotros a la hora de abastecerse, ¿no?, con el tema de operaciones y demás. Y bueno, en ese sentido, pues estamos muy contentos de que Egin es una población que está siempre al pie del cañón, y bueno, ya no vamos a hablar tampoco de las donaciones de órganos, ¿no?, que también somos pioneros a nivel mundial como donantes de órganos, y bueno, eso es siempre de agradecer y es una muestra de que los españoles, pues somos muy solidarios. Llegada la mitad de año, prácticamente las donaciones se mantienen estables alrededor de 90. Generalmente las donaciones se mantienen en un nivel estable, ¿no? A lo mejor hay algún mes que por la razón que sea, a lo mejor porque está en las fiestas cercanas de Semana Santa o Fer y demás, pues hay un pequeño bajón, pero siempre estamos rondando de 90 y tantas son donaciones a ciento y pico donaciones, que está muy bien. Es cierto que, por ejemplo, en época estival, pues hay mayor necesidad por el tema de accidentes de tráfico y demás, y entonces, bueno, requerimos que la gente se vuelque más en la donación, pero yo creo que a los donantes no es necesario estar recordándoles que tienen que ir a donar, porque ellos ya lo saben, tienen el control de cuándo tienen que donar, es cada dos meses, o como muchos, se pueden hacer cuatro donaciones al año para los hombres y tres para las mujeres, entonces, más o menos, cada uno se controla un poco para controlar cuándo tiene que ir a donar sangre. Las donaciones se pueden hacer a partir de los 18 años y se pueden hacer cuatro donaciones al año para hombres y tres para mujeres. Donar es vida. Las donaciones se pueden hacer a partir de los 18 años, un donante puede ser cuando cumple los 18 años. De hecho, hay campañas que se hacen a nivel local y provincial para recabar la atención de esos futuros donantes que van a cumplir 18 años y que se hagan donantes y a partir de ahí, pues, puedes, como he dicho anteriormente, hacer cuatro donaciones al año para los hombres, tres para las mujeres y ya está. Hay un reconocimiento médico, mucha gente me pregunta, oye, pero yo puedo donar porque a mí me han operado. Bueno, pues hay un reconocimiento médico antes de pasar a la donación, el médico te va a preguntar una serie de cuestiones para saber cómo está tu estado de salud o si tienes algún antecedente que impida el poder donar y en el momento en que te dan carta blanca, pues, ya está. Es un pinchacito de nada que te hacen. A mí no me gustan las agujas, nada, pero yo creo que por el hecho de saber que vamos a ayudar a los demás, uno se deja pinchar las veces que van a faltar. El presidente de Castilla-La Mancha pide mayor atención al gobierno de España por la financiación autonómica y que no haya privilegios para los que malgastan los fondos lejos del mandato de la Constitución. Y ahora que se va a abrir, ¿no?, o que se quiere abrir otra vez la espita de la financiación autonómica, llevamos diez años esperando que coste que aquí se está haciendo un esfuerzo a pulso, a pulso, en espera de que algún día ya desde el gobierno de España, este o el que esté, me da lo mismo, me valía antes como me vale ahora, mis intereses son esta tierra, de que alguien se tome en serio la financiación de las autonomías, porque las autonomías, puestos a hablar de singularidades, el 90% de lo que nos gastamos, si somos serios y si nos dedicamos a lo que nos encarga la Constitución es esto, sanidad, educación y servicios sociales. La diferencia más grande que tenemos, todas las autonomías, por ejemplo, con la Generalitat Catalana con los independentistas, perdonen que hable claro, pero nos estamos jugando los cuartos. Y al final, detrás, detrás de tanto discurso y de tanto mitin, siempre hay lo mismo, siempre hay lo mismo. La gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero, ni en estructura para destrozar el país, ni en propaganda para romper España. También ha hablado de la apropiación del término singular para percibir más fondos. Que solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y que la llamemos singularidad. Miren, singulares somos todos. No tiene nada que ver Madrid, que es una sola provincia con siete millones de habitantes, con esta comunidad que somos cinco, cinco provincias, dos millones cien mil, en donde para atender la sanidad primaria en Cuenca, yo necesito como presidente 50 centros, siendo la misma población, toda la provincia, que fue en Labrada que lo hace con cinco. Singulares las islas, porque no están en la península y están lejos. Es singular la comunidad que tiene mucha montaña, de la que tiene mucha sequía, o lo es la que tiene playa y las que estamos en el interior. Aquí singulares somos todos. De hecho, Guadalajara es singular respecto de Albacete. Por tanto, que no nos engañen, que tontos no somos ya en este país y, por tanto, que nos llamen singular a lo que es privilegio. Por último, el presidente ha hecho un alegato fuerte en contra de los privilegios y del enfrentamiento político. Estoy en política precisamente para luchar contra todo tipo de privilegios y no cuela llamar singularidad a lo que es literalmente la búsqueda de privilegios. Y cualquiera que se considere progresista, que se ponga la camiseta progresista, tiene que luchar contra los privilegios, no ampararlos. A la postre es eso, a la postre es eso. Bastante duro es tener que ver cómo en este país se hace pasar a la extrema derecha catalana, es decir, Puigdemont, para entendernos, que además genera odio social e incluso contra el resto. Bastante duro es tener que pactar o tragar con la ultraderecha catalana. Bastante duro es también ver cómo se erosionan valores progresistas y se ponen en cuestión o se disimulan como para que encima el principal de los valores, que es la igualdad, el principal valor, que es evitar los privilegios, encima se vaya a pisotear. De ninguna manera, no lo vamos a consentir. Bajo ningún, sería un precio demasiado caro por mantener un puesto. Y en deportes, usuarios de Asprona y Yin dedican parte de su tiempo a practicar deporte, así como la natación, enfocada a la inclusión. Además, participan en competiciones gracias a la práctica semanal. Uno de ellos, campeón de España. Pues hacemos seis horas de deporte a la semana, me los llevo a entrenar a baloncesto, al par de deporte hacemos spinning y actividades motrices y luego dos días a la semana hacemos aquí natación. Todo enfocado en la inclusión, en que más gente con discapacidad pueda hacer deporte. Y luego algunos, tenemos algunos torneos regionales, incluso nacionales algunos. En dos semanas vamos a Ciudad Real con cuatro de ellos y nada, muy contento y a mejorar y a dar lo máximo posible. Es súper profesional, o sea, me fui a Ciudad Real en febrero con ellos y me pensaba que iba a ser un entrenamiento un poco especial, pero para nada, es súper preparado, tiene dos o tres jueces por cada uno, hay una persona en cada sitio de la calle para recoger la ropa y las chanclas, tiempos en directo, un comentarista, las profesiones como los Juegos Olímpicos, 50 metros libres, 50 espaldas, 50 crawl, 100 metros, relevos, mixtos, de toda la clase. Generalmente lo que hacen es, Ángel hace por ejemplo 25 metros mariposa, que es la única que hace mariposa y los demás 50 y 100 metros espaldas, crawl y grasa. La última semana cogimos dos medallas, bueno, el último torneo cogió Ángela, la tercera quedó en mariposa de su categoría y Juan Antonio Díguez primero de espaldas, en 50 libres o en 50 espaldas, así que muy bien, muy bien, poquito a poco y ahora en Ciudad Real a ver si nos tenemos más. El monitor indica que al solo ser dos horas de entrenamiento puede dificultar las próximas pruebas. Quiero intentar seguir, lo que pasa es que el intento nos da poquitas ayudas y entonces nada más que tenemos dos horas a la semana de piscina desde septiembre hasta junio, entonces ahora en julio y en agosto se me corta. Yo he propuesto hacer deporte de natación y tal, pero no me dejan y haremos baloncesto y para el portero nada más. Además, la dinámica de entrenamiento semanal se centra en practicar el estilo que luego los usuarios que compiten llevan al campeonato. Según si compiten o no compiten, para los que no compiten hacemos una cosa más suave, menos largo, siguen cogiendo capacidad pulmonar y para los que van a competiciones y de tal, sobre todo practicar las marcas que hacen. Si compiten en 50 libres, practicar los relevos, cosas como el voltear y el tenor de cabeza y muy bien, poquito a poco. Los primeros días es un poco chocante porque no sabes bien cómo actuar, pero es que con el paso del tiempo yo ya desde septiembre con ellos y entre muchas comillas que son mis amigos, los veo todos los días, me cuento pues qué tal, qué he hecho hoy, no sé cuánto, entonces muy bien, muy bien. La verdad es que es súper cómodo. Practicar deporte y salir de la rutina significa mucho para los usuarios. Lo máximo, o sea, la verdad es que tienen una vida, entre comillas, muy monótona, en el que todos los días van al colegio, hacen actividades del centro ocupacional, comen a la misma hora, se duchan y el deporte y de repente un fin de semana salen a un hotel con sus amigos de otros clubes de La Roda, Albacete, Toledo de Talavera, viven en un hotel con gente que no ven casi nunca y hacen incluso una fiesta ahí en el hotel para ellos, durante dos o tres horas por una discoteca con un DJ. Para mí, yo pienso que ellos son el mejor fin del año, de los mejores. Yo pienso que lo del deporte es una ayuda muy buena, aparte porque hacen deporte y ejercicio, porque hacen más entorno social, conocen a otra gente, hacen amigos que no son de sus mismas capacidades y pienso que todos son ventajas. Así que muy contento, muy ilusionado y a ver si puedes estar más años con ellos. Muy contento, muy contento. Bueno, ahora toca hablar con los protagonistas de esta actividad y bueno, aquí de la natación que nos hemos venido hasta la piscina, voy para ver cómo desarrollan durante su clase, aquí qué es lo que hacen. Bueno, muy buenas a todos, hola. Lo primero de todo, decirme, ¿cómo os llamáis? Yo, yo Marina. Yo, yo Mata. Yo me llamo Juan Antonio. Ángel. Ángela. Manuel. Sí, Manuel. Mira, aquí ya tienen sus risas entre ellos. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo os lo pasáis aquí en la piscina? Bien. Bien. Me quito la... ¿Cómo te lo pasas aquí en la piscina, Juan Antonio? Yo cojonudo. Cojonudo y además te hemos visto saltar que es súper bien, se te da, más deja sombra, como me has dicho. Sí, ¿verdad? Estás invitando a Benino Bravo, que Ángel ya lo sabe también. ¿Ah, sí? Somos compañeros de habitación, somos compañeros de habitación, que hemos estado en campeonatos de piscina. Ah, entonces ya tenéis vosotros vuestras propias también, ¿eh? Lo pasáis bien, ¿eh? Sí. Se llevó, una vez no se llevó un chorro de bollería y lo pasábamos de bomba. Y por aquí, ¿y cómo lo pasáis en la piscina, que es lo importante cuando venís aquí a nadar con Jorge? Bien. ¿Cómo te lo pasas tú, Juan Antonio? Yo me lo paso de bomba. De bomba. Y por aquí, Ángela, ¿cómo se lo pasa? Yes. ¿Y Manuel? Genial. Bueno, además, contadme, ¿quién compite? ¿Quiénes son los que van a competiciones? Juan Antonio y Ángela. Bueno, ay, Marta también. ¿Y cómo vais? ¿Habéis ganado ya alguna medalla? ¿Sí? Sí, una. ¿De cómo? ¿Bronce, plata, oro? Eh, de oro. Madre mía, que bien enhorabuena. ¿Qué sea? Yo estuve en Guadalajara y me trajo una de oro. ¿Otra de oro? Madre mía, qué equipazo, enhorabuena. Y luego estuve también en las Olimpíadas de Barcelona en el 92 y estuve allí también. ¿Ah, sí? Ay, pero eso está muy bien entonces, ¿eh? En las Olimpíadas de este deporte. Muy bien. Entonces, ¿te gusta? ¿Ya llevas muchos años practicando? Los dos días seguidos. Ah, la semana. Y aparte eso con el balancesto también. Lo balancesto, o sea, ¿no paras? No paro ni empiezo a parar. Eso está muy bien. ¿Así es la actitud? Y por aquí, Ángela, ¿qué nos cuenta? ¿Qué medallas has ganado? Montón. ¿Montón? Le da un poquito de vergüenza, pero bueno, también es una ganadora. Felicidades, Ángela. Bueno, os lo pasáis bien. ¿Y Jorge, cómo se porta? Estupendamente. ¿Sí? ¿Se porta bien? Estupendamente. Y os lo pasáis bien con él, ¿verdad? Sí. Y bueno, os gusta, ¿no? Estar así, ahorita que estéis aquí con Jorge, hacéis muchas cosas y además hacéis actividad, ¿no? ¿Y por aquí? ¿Se porta bien o no? Que Juan Antonio nos va a decir la verdad. Yo voy a... Yo te voy a decir todo lo que pueda. No, con Jorge le digo si se porta bien Jorge. ¿Se porta bien Jorge? ¿Os gusta Jorge que esté aquí con vosotros, está ahorita? Yo podría ir a hacer algo lo que pueda. ¿Y por aquí qué nos dicen? Que sí, se porta bien. Se porta bien con nosotros. Y bueno, ¿y no compites tú? Yo ahora mismo entonces yo no puedo competir porque tengo que hacer... Estoy jugando en el EGIN, jugando en el EGIN, estoy con Gallego entrenando los lunes de 6 a 7 y luego el jueves que viene hacemos un partido en Jumilla. Ah, qué bien, entonces ya son muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno chicos, pues felicidad y enhorabuena y muchísimas gracias por habernos dejado entrar aquí a este ratito con vosotros en la oficina. Muchísimas gracias a todos. El club balonmano de Albacete se enfrentará este sábado 15 de junio ante el club de Jumilla con tres partidos amistosos de las categorías Alevín e Infantil Mixto y Cadete Femenino en el pabellón polideportivo Adolfo Suárez para potenciar este deporte aquí en EGIN. La idea principal es el fomentar el balonmano en EGIN. Hace unos meses, entre febrero y marzo, estuvimos dando unos cursillos aquí con los niños del Rosario y de la Olivarera, creo que es, no me sale bien el nombre, a alumnos de cuarto, quinto y sexto. Porque la idea es potenciar el balonmano en EGIN y bueno, pues para ello el fin de actividad es hacer unos partidos aquí en el polideportivo Adolfo Suárez, que serán mañana a las 10 de la mañana. Empezará el primer partido y jugaremos contra el club deportivo Balonmano Jumilla, que vendrán con un equipo Alevín. Nosotros tenemos un equipo Alevín mixto, un Infantil mixto y un cadete femenino. Esos son los tres partidos que disputaremos mañana y bueno, la entrada es gratuita, es un evento de cierre de año, de competición, de temporada, como queramos llamarle. Y bueno, pues ya te digo, volver otra vez a darle un poco más de auge al balonmano en EGIN. Con esta acción, además de fomentar el balonmano desde el club albaceteño, pretenden crear equipos en EGIN con el Deporto Baso. Te vienen de Albacete porque todavía no hemos consolidado aquí un equipo y la idea es consolidarlo y consolidarlo con niños y niñas de EGIN y monitores de EGIN. O sea, que EGIN sea independiente, que vuelva a la competición. Ahora mismo hay una competición a nivel Castilla-La Mancha, en un principio empiezas con el provincial, que sería competir con diferentes pueblos y Albacete, o sea, competir entre todos en una competición que le denominan 318, Somos Deporte 318, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que bueno, organiza, ellos pagan arbitrajes, pagan autobuses. La verdad es que es una competición que es muy bonica porque hay muchos niños compitiendo, además en todos los deportes. Y la idea es que EGIN vuelva otra vez con el balónmano a... Invitan a las familias a acercarse a esta cita deportiva para que se conozca el balónmano y contagiar sus valores. Mañana, o sea, la idea es que la transparencia y la visibilidad, pues que sea palpable, ¿no? Porque que no sea ver televisión, en la televisión no has visto un partido, no. Que vean que hay niños, niñas que se dedican a este deporte, porque la única misión que tiene este deporte es la de divertirse. Y luego verán que aquí cabemos todos, o sea, es un poco como el rugby, ¿no? Porque en básquet un niño bajito, pues lo tiene un poco más complicado. Sin embargo, en balónmano un niño bajito es una raspa que roba balones. Entonces, bueno, pues la idea es esa, ¿no? Que cualquiera, da igual que sean grandes, pequeños, delgados, gruesos, niños, niñas, o sea, es... La competición nuestra es, hasta infantiles, son equipos mixtos, con lo cual desde primer camines están jugando niños y niñas. Con lo cual, para la integración, para todo, pues es un deporte que es muy, muy, vamos, y solidario, por supuesto. O sea, porque si no juegas con el compañero, palmas. Con lo cual, es muy importante esto. Ojalá y con los partidos del sábado se vuelva a encender la llama del balónmano aquí en Ellín. Pues es aproximadamente como unos 35 años sin balónmano. Antes había unas competiciones súper buenísimas. De hecho, nuestro presidente Pepe Roldán jugó aquí en Ellín. Creo recordar también a Guillamón. Había una serie de jugadores que tenían renombre en lo que era la provincia de Albacete, porque en la competición, y ya digo, hace unos 35 años que no hay competición de balónmano, pero no solamente a nivel femenino también. No ha habido competición desde hace 35 años, con lo cual, si la idea es resurgir, que resurja todo. Vamos muy despacito, porque hay mucho por hacer, pero bueno, ahí estamos. Pues nada, mañana, a partir de las 10 de la mañana, en el pabellón Adolfo Suárez, la entrada es gratuita. Os esperamos a todo el que quiera ir, sea bien recibido, y bueno, pues igual tenemos alguna sorpresa más. Temperaturas en ascenso en los próximos días. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Durante la noche suben un poco las temperaturas nocturnas en la provincia de Albacete, con una noche con una mínima de 17 grados en Ellín, Albacete y Ontur, 18 grados en Tobarra, 15 en Albacete, 16 en Fuente Álamo. Mañana temperaturas diurnas. Sin cambio, son ligero ascenso, la máxima de 32 en Tobarra, 31 en Ellín y Albacete, 30 grados en Albacete y en Ontur, y 29 en Fuente Álamo. Un día estable soleado, con nubes altas por la mañana, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso despejado durante el día. Algunas nubes de evolución por la tarde y el domingo, temperaturas muy similares a las del sábado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto. ¡Gracias!